Y a continuación vamos a presentar la última ponencia y tengo el agrado de presentar a José Luis Scotto, él es docente, fue docente de posgrado en los temas de gobernabilidad y gerencia política municipal de la George Washington University y de la CAF, de la Corporación Andina del Fomento, condecorado por la UNESCO con la medalla Cerro Rico de Potosí por su contribución a la educación, es coach internacional de la International Coaching Community y CC. Además, José Luis también es politólogo, fue vicepresidente mundial de la Cámara Junior Internacional, JCI, fundador del Colegio de Politólogos de La Paz Bolivia, es consultor externo de UNESCO, de las Naciones Unidas, de USAID, y también con las fundaciones Hans Seidel y Konrad Adenauer. Además, José Luis cuenta con cuatro libros publicados, es expresidente de la IFS, creador y director de la Feria Internacional de Comercio Expolatán, que hoy día nos convoca, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina y de la Fundación Tacuna, y además, José Luis es CEO de Sinapsis Consultores, una firma que existe en Bolivia, Ecuador, Honduras e Inglaterra, es mentor certificado por la Red Global de Mentores RGM y Embajador para Ecuador. Dictó además conferencias y formaciones en más de veinte países, tanto en América, Europa y Asia. Los dejo en la voz de José Luis Cotto, quien nos va a deleitar con la temática del pensamiento disruptivo e innovación. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí, es un honor para mí poderles presentar el tema de pensamiento disruptivo e innovación. justamente algo que hemos visto a través de todas las presentaciones es que la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, le falta mucha inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, el pensamiento disruptivo y la innovación visto desde la perspectiva de la persona. Y esto es importante que lo veamos para poder nosotros generar pensamiento disruptivo. ¿Y cómo lo hacemos? Específicamente a partir de la posibilidad de aprender a desaprender. Entonces, en este sentido, quiero comentarles que el pensamiento disruptivo, ¿qué es? El pensamiento disruptivo es un enfoque en la resolución de problemas, en la creación de soluciones que rompen con lo tradicional, que salen de la caja. Tienes que salir de tu zona de confort para poder pensar disruptivamente. Por eso, Steve Jobs creó el iPhone, él salió de lo tradicional. A él lo sacaron de su empresa, después lo fueron a buscar porque nadie tenía el pensamiento disruptivo que él tenía en esa empresa que él creó. Y la dirigencia corporativa se la quitó. Fíjense en las ironías del destino. Esto implica cuestionar el status quo y buscar maneras innovadoras de mejorar procesos, productos y servicios. Es romper con lo tradicional. Pero siempre se había hecho así, pero se puede hacer de una forma distinta. Busquemos cómo alternar, busquemos cómo diferenciar. Porque justamente el aplicar el pensamiento disruptivo no tiene por qué ser complicado. Es algo sencillo si nosotros estamos acostumbrados a ver desde otra perspectiva, no de la perspectiva tradicional, no en la que nos dicen que todo está prohibido, no en la que nos dicen que eso no va a funcionar. Entonces rodearse de gente positiva es fundamental para el desarrollo del pensamiento disruptivo. Con un enfoque sistemático y el uso de herramientas simples puede generar ideas innovadoras, sobre todo que sean prácticas. Así fue el BlackBerry. El BlackBerry revolucionó los teléfonos celulares. El BlackBerry fue el salto a lo que fue los teléfonos inteligentes. Pero hemos llegado que ahora tenemos muchos teléfonos inteligentes y gente que piensa menos. Entonces eso tampoco es bueno para nuestra humanidad. Entonces estas ideas innovadoras y prácticas que deben mejorar significativamente tu etorno, tu negocio, están dentro de ti, están en tu equipo de trabajo, están en el ambiente. La cuestión es mirar con otros ojos. El pensamiento disruptivo es algo para que nosotros podamos crear valor agregado, mejorar las cosas que ya existen. Porque el teléfono ya existía, el celular ya existía, pero crearon el BlackBerry. Después del BlackBerry vino el iPhone. Entonces las evoluciones, ¿cómo van desarrollándose? Hoy BlackBerry prácticamente ya no existe, siendo una de las principales en el mercado. ¿Cómo fue desplazada? ¿Por qué? Porque no tuvo innovación. Entonces el pensamiento disruptivo y la innovación van combinadas y son hermanas. Y una no es más importante que la otra, sino que una viene primero que la otra. Pero las dos van bien acompañadas. La clave está en mantenerse curiosos, estar dispuestos a experimentar y aprender en cada intento. En eso se trata el pensamiento disruptivo. ¿Cuáles son los pasos que podemos hacer para salir de la caja en este pensamiento disruptivo? Identificar problemas, generar ideas, hacer un prototipado, la validación de esa propuesta y la interacción para ver si funciona o no. Porque acá, cuando usted propone cosas, debe solucionar problemas, dolores de la gente. Entonces eso va a ser un éxito. Cuando usted soluciona el problema de alguien, ese alguien está dispuesto a pagar por eso. Entonces observe y cuestiona los problemas actuales y las necesidades no satisfechas del entorno que te rodea. Ahí están las oportunidades. Además, utiliza técnicas como el brainstorming, lo que es la lluvia de ideas, para generar un amplio rango de ideas. Acá no importa la calidad, sino la cantidad. Ahí es como vamos. En ese estilo, vamos a generar prototipados. Crea versiones preliminares de tus ideas para probar y obtener tu alimentación. No, porque la idea es que te puedas nutrir para mejorarla, pero tienes que elegir bien con quién mejorarla. ¿Por qué? Porque resulta que no puedes mejorarla con alguien que es pesimista o que siempre va a tener una actitud mental negativa. Apóyate en la gente que te puede sumar, no restar. La validación es muy importante. Prueba tus prototipos en escenarios reales para viabilizar y validar su viabilidad. Parecía trabalengua. Interacción. Entonces mejora tus ideas basándote en la retroalimentación y los resultados de estas pruebas. Identificación de problemas y oportunidades. ¿Cómo funcionan estos problemas y estas oportunidades para que nosotros veamos oportunidades en vez de problemas? ¿Por qué? Porque existen muchos problemas, pero en realidad son grandes oportunidades disfrazadas de problemas. Y la mayoría de la gente se queda con el problema, pero no ve la oportunidad. Porque no utiliza un pensamiento disruptivo. Porque no tiene costumbre de innovar. Porque no está dispuesta a romper paradigmas. Porque no está conforme de salir de la caja. Porque está en su zona de confort. Entonces, si no sabemos identificar oportunidades en problemas, entonces no tendremos la capacidad de desarrollar el pensamiento disruptivo. Por eso, observa y cuestiona. Examina todo tu entorno, ya que sea tu trabajo, hogar o comunidad. Identifica aspectos que puedan mejorarse. Pregúntate, ¿por qué hacemos esto así? ¿Se podría hacer distinto? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de otra manera? El cuestionarte es algo que dispara mucho. El pensamiento disruptivo. El cuestionarte continuamente. El ser crítico con uno mismo. El reírse de sí mismo. No, porque tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Tenemos que ser versátiles, flexibles. Escuchar al usuario. Algo que no hacen la mayoría de las empresas. Ah, esto había sido así. Ah, no, vaya al departamento de servicio al cliente. O quejas. O sea, estamos preparados para recibir quejas. Yo tengo que prevenir las crejas. Entonces, ahí está la idea. No hablan del cliente. No debaten sobre el cliente. No hablan con las personas que utilizan su producto o servicio en cuestión. Y es así como surgen oportunidades. Escuchando a los clientes. Pero escuchándolos de verdad. Sus comentarios, sus quejas. Pueden ser una mina de oro para encontrar oportunidades para mejorar. Pero en nuestros países, Latinoamérica. No les prestamos atención. Scamper es una técnica para mejorar productos o procesos exitosos. Sirve específicamente para la aplicación de lo que es el pensamiento disruptivo. ¿Por qué? Porque es una herramienta interesante. Porque este es un acróstico. Veamos. Sustituir. ¿Qué puedes sustituir para mejorar el producto? Entonces, tienes que buscar qué puede mejorar, por ejemplo, este formato de la copa para que no se caiga y no se moje la computadora. Tú resuelves eso y va a haber gente que te lo compre. ¿Por qué? Porque ya más de uno arruinó una computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es sustituir. El combinar. ¿Cómo puedes combinar elementos para sacar la situación? Entonces, tenemos la posibilidad de combinar el cepillo de dientes, pero como la gente se tiene que ir de viaje, entonces lo hago portátil y hago esto. Entonces, la gente te lo va a comprar porque es más cómodo y proteges y no contaminas tu cepillo de dientes en los viajes. Entonces, combinar ideas, crear nuevos productos. Adaptar. ¿Qué puedes adaptar de otros productos o industrias? Entonces, la pauta de cómo hacer para llevar ahora un sistema que tú puedas específicamente transportar tus cosas de forma cómoda. Entonces, estás adaptando. Y eso es una realidad. Modificar. ¿Qué puedes modificar o magnificar para reinventar? Y el pensamiento disruptivo es eso. Es reinventarse continuamente. Ser capaz. Hoy vimos, por ejemplo, en el Speed Networking, un pensamiento disruptivo. Cómo hacer contactos comerciales sin hacer ruedas de negocios de 20 minutos, donde uno termina exhausto y apenas vio 8 personas o 12 en el día, ¿no? Y sin energía. En cambio, acá, cada 16 minutos veíamos 8 personas. Entonces, esas son las cosas de creación de pensamiento disruptivo. Es romper paradigmas. Poner a otros usos cosas que se usaban para otra cosa. Puedes usar el producto de una nueva manera. Puedes darle, reinventar ese producto. Pues, qué excelente. Adelante. Eso funciona. Eliminar qué puedes eliminar o simplificar para mejorar el proceso y para tener mejores resultados. Entonces, a veces en los procesos podemos eliminar pasos que pueden ser optimizados en otras partes de este sistema. Porque recuerden, un sistema es un conjunto ordenado de normas y principios con un objetivo y una finalidad concreta. Entonces, mientras cumplas la finalidad, estableciendo los procedimientos, tú puedes eliminar para simplificar. En ese sentido, el reordenar. ¿Qué es el reordenar? Puedes reorganizar para mejorar. Y el mejorar es el desafío permanente. Y la innovación se basa en la mejora continua. Entonces, el combinar el pensamiento disruptivo con la innovación es un permanente desafío. ¿Por qué es un permanente desafío? Porque en el mundo hace falta muchas soluciones a muchos problemas. Y es inteíble. Por ejemplo, vi en Perú un agrónomo que creó la situación de generar luz con las plantas que tienen en el hogar. Entonces, imagínense el problema de la energía que soluciona. Entonces, el hecho de tener, de transformar lo que es la energía de los cultivos en macetas para convertirlos en luz eléctrica es algo increíble. Entonces, pero a veces no se relacionan con las personas concretas para poder conseguir inversores y poder hacer un clic y ahí crear lo que es un unicornio. ¿Qué es un unicornio? Es aquella empresa que llega a valer más de mil millones de dólares. Y en Latinoamérica tenemos varias. Cinco en Argentina, una en Colombia, una en Ecuador. Tenemos varias porque somos capaces los latinoamericanos. Y podemos hacer mucho y mejor. Entonces, tengamos en cuenta esta pauta de los desafíos que nosotros tenemos que llevar adelante. Es muy importante. La generación de ideas. La lluvia de ideas reúne a un grupo de personas y realiza sesiones de brainstorm. Anima a todos a compartir ideas y juzgar inicialmente. Porque acá no es, si vos empiezas a reprimir, empiezas a reprimir la creatividad. Deja que digan cosas locas. Después vamos a encontrarle la coherencia. La cantidad es más importante que la calidad cuando estamos en la generación de ideas. Y sobre todo en una lluvia de ideas. El mind mapping. Es decir, algo que sistematizó Tony Bussin a partir de la década del 60. Y se generalizó a partir de la década del 80, 90 y 2000. Y es algo genial. Es uso de diagramas de babas pentales. Y es como el cerebro piensa. Se utilizan colores, se utilizan dibujos, se utilizan dos palabras. Y de una idea se va creciendo otra y otra. Como si fueran las agujas del reloj. Y vas haciendo todo. Mis discursos, como vicepresidente mundial de la Cámara Junior, los hacía todos en mind mapping. Porque me facilitaba la vida y podía ver la realidad que me rodeaba. Y hacer algo de acuerdo a mi entorno. Y no repetir la misma cantaleta en todos los lugares donde llegaba. Entonces, ese usar diagramas de mapas mentales para explorar y conectar diferentes ideas, ayuda a la creatividad, ayuda a la imaginación, ayuda a visualizar relaciones y potencia caminos disruptivos para que apliques efectivamente el pensamiento disruptivo. Entonces, en ese sentido, la sinergia es algo fundamental. ¿Por qué? Porque el todo es mayor que la suma de las partes. Acá dos más dos no es cuatro, es cinco o seis. Si te apoyas en la gente creativa, hay gente que aporta, que no solo critica, que no solo ve lo negativo, que no solo ve el lado amable, sino que ve el medio paso bien. Entonces, esa sinergia es con tu equipo, es con la gente de confianza. Pero si tú no eliges bien el equipo, entonces no te estás rodeando de gente más inteligente que tú para que te ayude a llevar tu negocio. Ejemplos de innovación disruptiva. Y acá puedo darles varios y podemos quedarnos toda la noche, pero voy a elegir tres nomás. El Uber cambió la industria del transporte ofreciendo una alternativa más conveniente, económica y accesible a los taxis tradicionales. Y rompió el mercado en muchos lugares y hasta le hicieron paros y los persiguieron y un montón de cosas, pero ellos están mundialmente establecidos. Y les cuento algo. Uber también ha creado una plataforma para mototaxis en Perú. Entonces, esa es una realidad y vino para quedarse. Entonces tienen también lo que es el Airbnb, que transformó el sector hotelero, permitiendo a personas alquilar sus propiedades a corto plazo. Rompió paradigmas. ¿A quién se le ocurrió? ¡Qué maravilla! Entonces ahí generó ingresos para gente que tenía propiedades y empezó a romper el monopolio hotelero. Y entonces ahí tuvieron que mejorar e innovarse los hoteles para brindar un servicio que esto no lo tenga. Porque si no, desaparecen. Y muchos hoteles han desaparecido, señoras y señores. Esa es la realidad cuando no innovas, cuando no tienes pensamiento disruptivo. Y ahí te quedas. Tesla revolucionó la industria automotriz con vehículos de alta gama y tecnología avanzada. Imagínense, Tesla antes de la pandemia hacía un vehículo cada 12 horas. Actualmente hace un vehículo cada 10 horas. Para el 2027 proyecta hacer un vehículo cada 8 horas. La innovación para Tesla es algo permanente y está dentro de su ADN. Entonces estos son ejemplos de innovación disruptiva exitosa. Porque también hay otras que fracasan, que no pasan el Valle de la Muerte como emprendimientos. Entonces es importante que el pensamiento disruptivo se desarrolle en su plenitud. Vamos a ver 10 consejos para mejorar el pensamiento disruptivo. Y cómo lo hacemos de la siguiente manera. Desafía lo convencional. Tienes que romper paradigmas. A veces marchar contra la corriente da mejores resultados. Porque te saca de la zona de confort donde están todos los demás. Tú estás buscando soluciones para los demás. Porque los demás van a ser tus clientes cuando encuentres algo que marque la diferencia. Y generes soluciones a la gente. Que le quites ese dolor que tiene. Eso es lo que buscan los clientes cuando un buen servicio. Aprovecha las tendencias del mercado. Busca oportunidades en cada una de ellas. El mercado va marcando pautas. La inteligencia artificial invadió gracias a la pandemia y se adelantó 10 años. Ya está aquí. No se va a ir. Y no te va a quitar el trabajo si tú innovas. Te desarrollas. Eres capaz. Pero si estás en tu zona de confort, te sientes cómodo. Vas a desaparecer como Panam. Vas a desaparecer como grandes empresas multinacionales. Que no tuvieron la capacidad de innovar, de crear y de mejorar. Entonces, si no aprovechas las tendencias del mercado. Si no sabes leer lo que es la innovación. Y te resistes al cambio. Y no eres capaz de buscar nuevas oportunidades en esas tendencias. Entonces, estás destinado a desaparecer. Entonces, si tú tienes un negocio, un emprendimiento, una empresa. Tienes que estar leyendo continuamente la tendencia del mercado. Es algo esencial y elemental. Apalanca los recursos. Muchas veces tu creatividad es más importante que tu presupuesto. Si tenemos buenas ideas, las preparamos bien. Las presentamos bien. Vamos a conseguir inversionistas. ¿Por qué? Porque una buena idea consigue algo que atraiga. Que enamore. Que cautive. ¿Para qué? Para invertir. Porque hay gente que está buscando invertir para ganar más. Porque los intereses son porcentajes pequeños. Pero cuando yo hago algo innovador. Y rompo el mercado. Con un iPhone. Entonces, los que invirtieron en esa idea. Se volvieron millonarios. Ahí está la diferencia. Por eso tu creatividad es más valiosa que tu presupuesto. Que tu presupuesto no sea una limitante para ello. Eso es muy importante. Ten en cuenta la importancia de apalacar los recursos. Cuatro. Entiende las necesidades de los consumidores. Ellos son los que compran. Así podrás ofrecer respuestas más satisfactorias a sus necesidades. Así podrás estar a la vanguardia de los desafíos del mercado. Leyendo esos desafíos del mercado. Entendiendo cuáles son las nuevas conductas en el mercado. Cinco. Atrévete a imaginar y materializar ideas innovadoras. Novedosas. Sin temor al que dirán. Claro. También se han creado cada cosa insólitas. Que solo la compró mamá, papá, el tío y la abuela. Porque realmente eso de sombreros con latas de cerveza y demás. Sí, algunos que otros lo van a ver. Pero eso no es algo que innove. Es decir, eso es algo que facilita tendencia de determinada gente que le gusta hacer eso. Yo jamás me pondría una gorra con dos latas de cerveza en la cabeza. Es decir, hay de todo en la vida del Señor. Pero con esa idea no te vas a volver millonario. No es una innovación. Eso puede ser creativo, pero no innovador. Es decir, hay que diferenciar lo creativo de lo innovador. Lo innovador rompe. Genera nueva tendencia. Soluciona problemas. Mejora y sana dolores de los consumidores. Seis. No tengas miedo a fallar. Porque parte del pensamiento disruptivo es que hay cosas que no van a resultar. Si tu primera idea no funciona y te das por vencido, entonces no eres realmente creativo e innovador. Piensa en otra forma de lograr tu objetivo. Entonces verás la diferencia. Entonces siempre hay que reinventarse. Tal vez la idea es buena, pero hay que abordarla de distintos puntos de vista. Y hay que materializarla de una forma más efectiva. Sé perseverante. Cuantos más intentos, mejores resultados. La perseverancia es algo esencial en estas iniciativas. Continuamos con el octavo. En el octavo decimos, aprende a evolucionar. En torno al cliente, renuévate siempre al ritmo del mercado. Recuerda, el mercado, nos guste o no, es el que marca las pautas. Si vos no estás a la velocidad del mercado, o con lo que en los mercados no se impone, pues vas a ir perdiendo posicionamiento, vas a perder competitividad. Y si no tienes esa capacidad y la capacidad de cooperativa, de cooperar, de hacer las alianzas estratégicas, de rinquecerte, de apalancarte con gente que te pueda sumar, porque la idea es ganar, ganar, ganar. Si tú quieres el 100% de 20, te vas a llevar esos 20. Pero si quieres el 20% de un millón, te vas a llevar mucho más. Entonces, ese es aprender a evolucionar, romper paradigmas, compartir la ganancia, el ganar, ganar, ganar. Procura que tus ideas innovadoras generen valor, porque si dan valor agregado, eso permite que esto funcione mejor, porque va a impactar en tus clientes, va a solucionar dolores, problemas, necesidades, dificultades que hoy tienen. Y la gente ya no quiere tener dificultades. Entonces, está dispuesta a pagar por solución. Es así como funciona. Entonces, sobre todo, confía en tu gente. El equipo que armes tiene que ser característico. Si yo busco a alguien de marketing o de comunicación, no puedo ponerlo en tela de juicio. Ahora, si yo no sé elegir y elijo a cualquiera, pues entonces soy responsable, porque son mis decisiones. Entonces, el conducir, el liderar, no es cualquier cosa, no es algo que lo haga cualquiera. Hay que saber, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender, hay que ser humilde y aceptar las equivocaciones, pero aprender de nuestros errores. Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Eso se lo atribuyen a Albert Einstein, pero está en discusión si fue él o no quien lo dijo. Entonces, ¿cómo desarrollamos pensamiento disruptivo? A través de workshops y seminarios, con sesiones intensivas, donde los participantes aprenden y aplican técnicas de pensamiento disruptivo, participando de forma colaborativa. Programas de mentoring, buscando mentores. Para eso está la red global de mentores. Tiene mentores en todas las ramas y de todas partes del mundo. Busquen RGM, red global de mentores, y ahí van a encontrar. Asignación de mentores con experiencia en innovación para guiar a los participantes. Simulaciones y juegos. Uso de simulaciones y juegos. Y juegos de rol, lo que es la parte lúdica, para practicar la resolución de problemas disruptivos. Esto ayuda mucho a los juegos. Entonces, aporta. Proyectos reales, integración de proyectos del mundo real en la capacitación para aplicar los conceptos aprendidos. Acá tienen tres libros que les pueden servir para desarrollar lo que es el pensamiento disruptivo. Tomen la foto, véanlo, lo que es el dilema de la innovación, el design thinking. Todo esto le va a servir a ustedes. Recuerden, la actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia. Entonces, todo se basa en la actitud. Las habilidades que no podrán ser reemplazadas por la inteligencia artificial son de liderar, son de negociar, de hacer influenciar a la gente, de reflexionar, de hablar en público, de la oratoria, de programar, de crear y diseñar programas, porque hoy pagan millones de dólares por nuevos juegos. Y esa es la idea. Quiero mostrarles un video sobre la habilidad versus la experiencia. A quien tiene alguien con su arnés y todo su equipo preparado para su vida. Él tiene la habilidad, pero este monje budista tiene la experiencia. ¿Se dan cuenta? No podemos menospreciar ni la habilidad ni la experiencia. Tenemos que ser capaces de combinarlas. Eso es muy importante. Recuerden, la disrupción no puede ocurrir sin innovación. La innovación no puede suceder sin experimentación. Y la experiencia no puede suceder sin la posibilidad de fallar. Yo voy a fallar y una y otra vez, y una y otra vez. Pero la perseverancia es la que va a marcar la diferencia. Sin embargo, el fracaso es uno de los miedos humanos más aterradores que a menudo conduce a la parálisis de la innovación, al miedo. El miedo nos paraliza. ¿No? Y la negación de la disrupción. Por eso tenemos que aprender el arte de fallar. Para innovar con éxito, las empresas deben aprender el arte de equivocarse e incentar ese aprendizaje en su ADN. Porque si no aprendemos a equivocarnos y queremos que todo salga bien, están equivocados. Los invito a ver este código QR. Tomen este código QR o entren a Menti y usen el código 2960258. Y respóndanme con dos, tres palabras. Máximo cuatro. ¿Cómo aplicarían el pensamiento disruptivo en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus empresas? Quiero saber, como ustedes ven, a partir de toda esta disrupción, ¿cómo aplicamos el pensamiento disruptivo en nuestros negocios y en nuestras empresas? Responda brevemente en dos o tres palabras, por favor. Veamos la innovación disruptiva. Innovación es la implementación de ideas creativas de manera práctica, útil, lo cual puede llevar a avances significativos, en cualquier área y romper paradigmas. Los errores generalmente que las empresas y la gente cometen al innovar es que se enfocan en la idea y no en el desafío, la utilización, el consumidor, el cliente. Le temen a fallar, tienes que acostumbrarte a equivocar, aprender, levantarte, sacarte el polvo y seguir adelante. Escuchen al consumidor, al cliente, en la voz sabia de tus servicios, de tus productos. Pero aparte, tienen que observarlo. Y es algo muy interesante, porque a una señora que tenía Alzheimer le preguntaban cómo le sacaba la tapa a los medicamentos. ¿Y saben qué hacía? Llevaba el medicamento a la cortadora de fiamma, porque no era amigable. Aprendieron observando a la señora cuando le dijeron, no muestra cómo lo hace. Y cuando le mostraron cómo lo hace, se querían morir. Por eso no solo tienen que escuchar al cliente, también observarlo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Las personas tratan de ahorrar tiempo y costos. Casi no funcionan. Es cuestión de ADN, el error. Aprendan a equivocarse y aprender de sus errores. El liderazgo tiene que romper paradigmas para crear cambios positivos. Si no crean cambios positivos... Querido José Luis, estamos a poco tiempo de iniciar la... O sea, ya te has pasado unos dos minutos, tres. Ok, yo voy a necesitar los tres faltantes, por favor. Gracias. A ver, veamos la respuesta de cómo nos salió el código QR. Cómo nos quedó el código QR. Vamos a ver el código QR. Ahora el resultado del código QR. Vamos a ver el resultado del código QR. Acá tienen las respuestas. Por ejemplo, análisis de oportunidades. Por ejemplo, creación de valor para mejorar mis servicios. Procesos para mejorar los riesgos. Entonces, son distintas respuestas que hemos recibido. José Luis, no se ve esa parte. ¿No se ve? Uy, bueno, a ver. A ver. Ahora sí se puede ver. ¿Me dicen? ¿Se ve ahora? Ahí están las respuestas. Pero como estamos con poco tiempo, volvemos a la presentación. Entonces, ese es el resultado compartido. Entonces, yo sí me voy a tomar unos tres minutos más, por favor. Jonathan, avísame en tres minutos. Entonces, esa es la idea. Recuerden, fomentar una cultura de la innovación. Incentivar la creatividad. Espacios de innovación. Esto es muy importante. Lugares físicos y virtuales que ayuda a la gente a crear, para crear un entorno abierto. Formación continua. Esta formación continua nos permite a todos nosotros y nosotras poder manejar. Crear una cultura de la innovación, perdón, no es posible. Incentivar la creatividad. Espacios de innovación. Formación continua. Mentoring y coaching. La parte de formación continua. Fomentar equipos multidisciplinarios, con diversidad de pensamientos. Crean equipos con miembros de diferentes departamentos y niveles jerárquicos, para combinar diversas perspectivas. Y aparte de ello, colaboración interdepartamental. Promueven proyectos que requieran la colaboración entre diferentes áreas. Plataformas colaborativas. Y aparte de eso, equipos multidisciplinarios. Crear equipos de proyectos con miembros de diferentes tipos. KPI. Los KPI para poder medir y establecer indicadores para medir el progreso de nuestras ideas. Evaluación y feedback, para que nos sirva permanentemente. El mentoring y el coaching. Porque los mentores internos asignan mentores para poder guiar a la gente dentro de las empresas. Y expertos externos que invitan para poderlos capacitar. No digas no puedo ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. La empresa en un mundo disruptivo. Para ir cerrando. El cambio de sobrevivir a prosperar depende que una organización convierta a su centro en algo distintamente diferente. Que aborda toda pregunta, todo problema y toda decisión desde el ángulo humano. No es solo la inteligencia artificial. Los colaboradores nos dijeron a Deloitte cuando hizo esta encuesta. Que los tres principales objetivos de la transformación del trabajo. Deberían ser mejorar la calidad, el bienestar de los trabajadores y colaboradores. Y el aumento de la innovación. Por eso, la mejor forma de vencer la adversidad es confiar y empoderar su talento humano. ¿Para qué? Para innovar. Recuerden, el aprendizaje es un desafío para aquellos que buscan la excelencia. Filósofo japonés, Takumi. Y para cerrar, algunos temas que pueden aplicar. Pensamiento disruptivo, innovación y desafíos, inteligencia emocional, equipo de alto desempeño, programación neurolingüística, responsabilidad social corporativa. Todo esto le va a servir para mejorar el talento humano. Invertir en lo más importante es nuestro talento humano. Lograr un mayor compromiso. Por eso, sí puedo. Si tú cambias tu pensamiento, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Y si cambias tu actitud, cambias tu vida. Y si cambias tu vida, estás cambiando tu destino. Stephen Gale. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y gracias totales por el tiempo y por haber compartido este espacio. Ha sido un gusto. Gracias. 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 Gracias.